Bueno, 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 que tal chicas, que tal chicos Estamos de vuelta aquí, en el último capítulo de Left 4 Dead 2 En el mapa de Resident Evil Estoy aquí con Álvaro, Álvaro Buenas chicos, aquí estoy revisando un poco el texto Sí, sí, el que hizo la instalación de los cables, el electricista, madre mía Muy mala, muy mala, muy mala, eh Oye, aquí antes me salía como si fuese una alcantarilla, pero no, no Pues mira, hay que coger el walkie-talkie Hay que coger el walkie-talkie Lo cojo Vale, y ahora ¿Qué ha dicho? ¿Y ahora qué? Que esperemos que haya aquí, a la oscuridad Han abierto esto, tú Tú, tú, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Cuidado, cuidado Hostia, era un gordo, tío Digo, ¿qué mierda es eso? Tú mira, un este rosa Ahora ahí, venga, esto es para mi, para mi cuerpo Ya voy, ya voy, ya voy Yo te salvo, yo te salvo Me has salvado Chute de adrenalina Un pico de Minecraft Un pico de Minecraft ¿Qué hay aquí? Vale, fail, fail, fail No, lo siguiente Madre mía ¿Qué has hecho? Ahora nos vemos, chicas, chicos Madre mía Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta, hombre Ya estamos de vuelta Ha sido un pequeño Un pequeño tropiezo Un fail, un fail Sí, efectivamente Vamos, abre ¡Oh, Dios! Tío, es que el agua esta Me ha hipnotizado El agua esa me ha hipnotizado Y he dicho, venga Para el agua Para el fondo que me voy Vale No te ve tapalondo No hay nada Que no sabes nadal Escojetado ¿Gomer? ¿O dónde? Allí, allí, cuidado Lo estoy viendo yo Vale, ya está Estallado Vale, que da Hola, ¿cuántas armas? Aquí Le vamos a conectar Los tres generadores Vale, pues ahí hay otro, ¿no? Aquí hay uno ¿Le has dado? Le estoy dando Pero no hace nada Ahora, vale Ah, vale Ahí está Ahí está el otro Generador Número dos Mira si te lo pone Te lo pone Te pone el número Y el generador Número tres Ahí está La ayuda está en camino Dios mío Dios mío Defendeos Te pongo arriba Dios mío Dios mío Madre mía Madre mía Tú, tú, tú Cuánta gente viene Tío, qué suena No sé Es algo raro Como si alguien estuviese pillado Sí, no sé ¿Por qué lo vienen? Dios 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 Adiós Era el Hunter Tío Por fin Que alivio Sí Sí Vale ¿Y esta máquina Imagina para que sirve, tío. ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha reventado esto? Pues que tenía que reventar, ¿no? Vale. ¿Y qué ganamos con eso? A ver. No sé. Si ahora te subes, ¿qué? ¿En serio, tío? ¿Otra vez? ¡Madre! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vale, ya no pasa ni Dios, ¿no? No. ¿Paranca dónde? ¡Ah, necesitamos esto! ¿No? No, tío. ¡Ahí va! No. He escuchado palanca. Ah, vale. Palanca de que había en el suelo palanca. Qué gilipollas estoy. ¿Pero qué pasa, tío? Que tengo que esperar, ¿no? Sí, eso parece. Pues ya lo defendemos. Ostras. ¿Eso qué es? ¿Lo escuchas? ¡Mira que viene por allí! ¡Viene por allí! ¡Viene por allí! Tío, qué estés bien. ¡Otra! ¡Gracias, eh! Estamos en ello, estamos en ello Ya está muerto Dios, aquí hay otro tanque muerto La puerta está... Anda Vale, vale, vale Corre, corre, corre Entra, hostia Vamos, vamos, vamos Ascensor, ascensor, ascensor Vamos a entrar Vamos, coach Creo que nos hemos librado Nos hemos salvado Sí, sí, pero creo que nos hemos librado de... Vamos, esto es el final Vamos, esto es el final Vamos, vamos, vamos Esto es el final Hemos ganado, chavales Hasta aquí, hasta aquí todo Venga, venga Espera, espera Dios Ahí va, ahí va, ahí va Se ha caído, se ha caído Ah, vale, vale, vale Vale, hemos entrado, hemos entrado A menos cuantos tiros Vale, hemos entrado, hemos entrado Hemos entrado Y nos hemos salvado Los supervivientes han escapado Nos hemos pasado los mapas Ahí veis Vamos ya El título de Raccoon City El mod de... Que teníamos de... De Resident Evil De Resident Evil Sí, sí, la verdad es que hasta el final Ha estado la cosa... Interesante, sí Está muy bien, sí Me ha gustado Pues nada Vamos a buscar más mapas Nada, lo dicho Si tenéis alguna sugerencia Pues lo ponéis en la caja de comentarios Podéis preguntarme lo que queráis Tanto a mí como a Álvaro Y... Sí, nos podéis recomendar mapas también Que podamos descalarnos y jugar Efectivamente, claro Todos lo grabamos Efectivamente, eso es Y bueno Y hasta allá Veremos a ver qué mapa Veremos por ahí Para volver a subir Efectivamente Y nos veremos de otro modo Pues sí Y nada, hasta aquí el capítulo 7 Si no me equivoco De... De esta... Miniserie Que hemos hecho Y... Nada Aquí me despido Álvaro Nos vemos en el siguiente... En el siguiente vídeo Adiós Pues nada, chicas, chicos Lo he dicho Hasta el próximo vídeo Chao